¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tu casa? Si pueden escuchar como... ...senero de ventilador, es mi video que hay... ¡Ay, es caro! Y pues si quiero jugar a este juego por un rato, de hecho sí, porque ya no tuve... Bueno, vamos a ver si ya está pensando, ¿cuántas de nubes? Si me dijo nunca, le he jugado, de hecho... A ver, ¿qué tal me van con el juego? De hecho ya sigo haciendo nada, ups, sí, claro... No sé, no sé cuándo me convertirá, pero sí, no, todavía... Y yo no me gasté en ese tipo de cosas, ajá. Pero también es que tiene como caras. ¡Ah, no, aquí tenemos que hacer cosas así y nos caemos! ¡Uy! ¡Uy! Si yo con algo no me di cuenta que cuando estoy grabando... Me quedo así como tiesa, quedando calladita. ¡Vete a ver, no! Oye, mi vida... Oye, mi vida... Bueno, no importa... Sí, apenas va a... Sí, no me venía a este juego, pero... Yo estoy haciendo que tengo 28 niveles... Sí, tengo 28 niveles... 28 niveles... Nivel 28, perdón, aquí está ahí... Y tengo la cuchilla de Shoki, que yo tengo la cuchilla de Shoki, porque yo soy fan de Shoki, de hecho... Como así... Sí... ¡Ah, ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Aquí controla el teléfono, así dando vueltas... ¡Pero no me salía a mí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡No! Está ya, al fin. ¡Soy malísima! No pude, haciendo esto ni se puede, no puedo, puedo meter una vez con el minijuego, si es un minijuego, es un minijuego, que llega a nivel mil, no me canto, peligro de plataforma, ese es el muy poquito mas dificil, porque muero tiene mil días, si me muero y no se por que, pero esta vez tiene que funcionar, no me tengo que morir la concha de la lora, es algo para mi, quiero ser famosa, uy 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 uy, uff, no, 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 uy 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 al fin no puedo morir al fin ya a ver ¿es el pobo de esponja? ¿que me he dado cuenta? imagínate que es un pobo de esponja si estuviera aquí pobo de esponja en el segundo de los juegos, me muero también puedo jugar el juego que lo tenemos si quieren a mi mismo pónganme los inventarios de hecho yo soy pobre pero en el futuro voy a ser famoso en mi futuro tal vez el juego una vez lo jugué pero me salió todo el sueco de hecho bueno, murió fomenta ah wow que feo, que feo, que feo, que feo vengan acá wey y ee que te pasa ¿no te apetece mi video? bueno mentira si esperte te enfuerzo pensando también puede ser video, o sea, en Budujerio, claro, cualquier juego, o sea, nada más Budujerio, porque encima, no, no, o sea, no tengo dos books, sí, mira, soy noob, no tengo nada, F, pero también puede ser recordado, sí, te toca, espérame, me dejes a seguir, me voy a comprar mi, digo, descartame, tip top, de no escuchar, ay Dios mío, de mi hermano, es que, mi hermano, es mi hermano, así, claro, y 20, los dos están molestando, Dios mío, Chau, 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 chau. Así que vamos a hacer una pausa, un dato, perdón. No puedo dejar de grabar, ¿en serio? Bueno, no me jugué ese juego, me estoy todo choco. en el olívaro que culo le hicimos ya que explotara pero rápido y no perder todo el día perdiéndome hay más gente y aquí hay más gente y hay más gente de hecho ay coño te apuesto que es el verde te apuesto que es el amarillo te apuesto y no ganaste 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 uuuh que feo bueno gané gané he quitado bien poquito porque tardes como subirse el video te juro uuuh 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 que feo pero como se fue luego ahí dice ahí dice que habiendo a youtube me pongo contento con esta aplicación carajo de hecho si es mi vida juego de doblox de y como se llama pistola o sea yo de los azul yo son de los ah no ah 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 que es lo que me siguen en instagram que es lo que me siguen en instagram tengo la cuenta pero lejín lejín café con leche tal vez no lejín café con lechita no se pero lejín leche no lejín café con lechita si acepto allá guión lechita guión no esto lo voy a dejar en descripción de hecho no tengo tiktok pero voy a tener tiktok algún día mi bueno mi febrero es mabel0621 si yo tenía otra cuenta tenía otra cuenta que se llamaba digo mabel 00621 si me encuentras mal esta es la otra cuenta tengo otra cuenta que es era un teléfono antiguo que se me compuso mi teléfono antiguo era ya nunca te veo maldito polvo esponja ya te dejé de ver si de mis tiempos si de mis tiempos pero me voy a poner a ver oh el pozo ganó sí 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 copié así que estaba amabel721 se me contan normal bueno esta es la otra tiene una que se Era mi teléfono de... Mi teléfono era un Samsung Sí, ese es el Samsung ¿Cómo se recuerdo muy bien? Pero Se me recompuso, me triccionaba la cosa esa Ahí tenía mi otra cuenta Entonces, sí Yo juego a todos, claro, sí Y pues Yo tenía esa cuenta Como algo de colección Imagínense que la perdié todo Lo perdié todo Ahí estaba, pero ya casi llegaba Al huevo dorado, no, te juro Te juro que ya casi llegaba al huevo dorado No, te juro Y no todas mis cosas Todas mis favoritas Y esto lo pasó Esta cuenta se me recompuso Porque mi teléfono Mientras sea, mientras sea Men ¡Vamos! 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 Que si feltas ¡Vamos! Uh, nivel Ahí está mi nombre Uh, gané Así que estaba, y pues ahí tiene todo Y mi cuenta Todo pide, se me confuso Y mi cuenta se perdió Tiene otro, tengo otro cuenta Ah, sí, que estaba así Y pues, a mí me gustaba Ver el juego y todas esas cosas Y tiene mi juego favorito todo A ver que lo perdí todo Y yo tal vez en el inicio Coger mis mascotas Y luego, bla, 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 bla Ay, no, te juro Que, ay, bien, que iba bien Y eso me pasó con Las balas le te darán en 5 minutos Y que iba a todos como puedas ¿Cómo son balas? La madre, la madre Yo hice Es que iba a cosas De hecho Mira, yo estoy escabando De este lado Uy, coño Me disparan Yo sé Crean que Estoy en vueltas Yo tengo como que ir a brincar Uy, coño, 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 coño Yo casi llegué al nivel 8, creo yo Ay, mi mamá Vete, vete No, es mi mamá, coño Es mi mamá Pídense, pídense Mamá Déjame, pues Lo comiste Sí, te estoy diciendo Sí, te estoy diciendo Besito 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 No, está grabando No, está grabando No, usted no ha visto nada Está grabando pañeco No, no, usted no ha visto nada Usted no ha visto nada Aquí no pasa nada Uy, usted no aquí Ay, coño Tiene la madre Ustedes no vieron nada al principio Ustedes no vieron nada Voy a tener que robar zapatos Que no Tengo que censurar No sé Ay, no, de fin Ay, no, no, no No, no No quiero avisar Bueno, estoy en el nivel Ustedes piensen que no Vino nada Ustedes no vieron Ningún carajo Uy, ya estoy Yo como Uh, 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 uh Mira, estoy igual Uh, uh Mira, vamos a ir miando Mira, como es difícil Dos Uh Uh A ver A ver A ver No puedo No puedo No gané Bueno, sí Eso es todo Vamos metiendo Ya casi terminamos el video Porque Voy a comer Y mi mamá dice que me van a meter la ropa Porque Ay, coño Le hice todo Ah Bajo mañana Bajo mañana hago el video No Acabo de comer Y cuando mi mamá saca la ropa O él saca la ropa Ya ¿Qué carajo acaba de pasar? No ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó? ¿Hay un hack? ¿Hay un hack? ¿Qué carajo pasó? 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 Si no, esta es la que me mandó La invitación Creo No voy a tener que vivir Uy, mi cacho está Están locos nido Uy, tengo un gato, pero yo nada más Quiero el lodito Pero, ¿por qué quieres el lodito? Sí, a ver, digo, a ver ¿Por qué quieres el lodito? Porque, bueno, tengo una cacatura que se llama lodita Pérez Mejía O sea, yo le puse el apellido Es mi apellido, de hecho Regina Mabel Pérez Mejía Regina Mabel Pérez Mejía Así me llamo Y le puse Pérez Mejía De hecho Es mi nombre De hecho Le puse mi apellido y le puse Lolita Pérez Mejía Mi apellido, sí Ahí te lo contaré, es mi historia Para el otro video me lo contaré De mi historia Sí, para el otro video Para el otro video Sí, para el otro video De acá, chicos Yo le voy a contar Vaya, varias historias De mi vida Vida mala y vida buena De hecho ¿Qué vidas mala y vida buena? Yo hice Dios que me lleve a su mundo Ya me hacéis a trabajar con este mundón ¿Por qué brinco? ¿De qué no brinco? No, porque se me va a decir Así se saluda de las Miggies Amiggies Bueno, mi mamá Así es Así es Así es Así es Así es Tu escalada No No ¿Estás mal? No 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 No! ¡No! Yes! Yes! No! E- Este nivel no lo he jugado, voy a tener que repetirlo y así sucesivamente Aquí estoy Un saludo de amigui Un saludo de amigui Es un saludo de amigui Algo así Si no, es un tutorial de una cacatúa No, otra vez lo mismo Que bella Amagacay no digas el nombre Amagacay nunca digas el nombre Amagacay 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 Juntas Somos poderosas Las, ¿cómo se llama? Las Amazonas Listo, ya Somos las Amazonas Somos, somos las Amazonas, wey Somos las Amazonas Las Amazonas Somos las Amazonas Las Amazonas Del mundo Las Amazonas Somos las de, ¿cómo se llama? Amazonas Amazonas, 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 Amazonas Amazonas, como Diana La mujer maravilla ¿Cómo se dice? Ya no entiende No, 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 aquí está Esta casi me deslumpió No sé, no sé si era Abre el yendo al suelo Qué, becha, por favor, de mío y esto me pasa aquí va a ser aquí aquí que te da que esquivarlas que frío, que frío, ya me da ganas de morirme me da ganas de morirme son amigos, son amigos, pa' siempre, pa' siempre siempre van a ser amigos, pa' siempre amigos, son amigos, de las malas y la buena siempre van a ser amiguis eh, eh, estamos bailando eh, eh, Roca de Arena, Roca de Arena what the fuck, no sé si en inglés ponganme en los comentarios no, es un juego famoso, si no yo es un juego muy, muy, muy famoso si, la vimos en los oficios yo no te mataré ataque venga, mi muerte no te mataré no te mataré no te mataré La verdad es que se murió mi amiga, me muero. La verdad es que se murió mi amiga, me muero. La verdad es que se murió. Se murió. Se salió del juego hoy. No, te vengaré. No, te vengaré. Te vengaré mi hija. Me mire una vez jodí. Casi muero una vez. Pero me vengaré su muerte. No, no murió. Salió del juego. Su mamá le habló. No, no murió. No murió. No murió. No murió. No murió. No murió. No. No. A mí no me interesa. No murió. No murió. No murió. No murió. Ay, que mi nombre, pues, te pone aquí. Es por mi amiga. Bueno, nada más, porque yo creo que no quiero que el video sea muy largo. A ver. Culpe de compacto. Claro. Bueno, vamos a hacer... Bueno, no lo voy a editar. Porque cuando el video se me pone muy loco. Pero cuando lo pongo captura, esto es ahí. Eso sí, eso sí. Esto solo tengo que editar. De hecho. Necesito que te cuesta. Uh, sí, pro, sí, pro, sí, pro, sí, pro. ¿Pero qué es aquí? ¿Qué es aquí? Uh, ah, sí, no me acuerdo. No soy la min, también. No, ah. Se acabó el video. Ya se acabó, ya se acabó, no. Aquí ya se acabó, bye, bye. Sí, sí. Ahí está. Pero lo pues a todos, ya se acabó.